Cogió el de las dos, por favor de la decisión, así es, así es, hace un momento le he pedido a David que cogiera la línea y la ha cogido, la ha echado y la ha cogido la línea y me ha dado la idea para el juego este. Vamos a jugar a la tira, juego propuesto por Adrián, y consiste en que cuando alguien tira, si vosotros, que sois muy fuertes, mucho más hombres que aquellos, tiramos, vuestro grupo para hacia dónde va. Y vosotros, hacia adelante, y ahora, miráis para acá. Y si nos dejamos. ¡Sigurado que lo quiera! ¡Bravo, ya! ¡No, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! Era solamente deciros que no tenemos cuerda, pero podríamos intentar un juego sin cuerda, y lo siento porque se ha tropeado ese equipo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!